Tenemos mucho que celebrar. Que gracias a vosotros, hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. ¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pancartas. Nada bueno. ¿Y esas? Las madas. ¿Te acerco? No es buena idea. A veces hay que trucar la balanza. Para que las medidas sea exacta. ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Excelente!